bajo el manto de maría 30 de marzo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén santa maría de los colores de esos colores en los que se despliega la gracia porque la gracia es vida es color y dinamismo es resplandor alegría y claridad santa maría de los colores y de las flores de la aurora y del plumaje de las aves de la limpieza del alma y de la blancura de la pureza santa maría del dorado amor es distinto vivir la vida en blanco y negro en las monotonías de un pasar sin ilusión o vivirla llena de colores de brillos y claridades de ilusiones e ideales de amor madre ayúdanos a confirmar en la fe a nuestros hermanos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alegrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega cristo por nosotros ruega por nosotros santa madre de dios acuérdate virgen santísima que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado desamparado protégenos madre nuestra dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea